¿Por qué quisieras ser conocido en la Tierra? ¿Quieres convertirte en la persona que naciste para ser? Pasa tus valiosas horas haciendo lo que mostrará al verdadero TUS. Que está listo para contribuir con algo significativo para el mundo. ¡Me dieron el trabajo! Necesito cortarme el pelo, amigo. ¿Puedes recibirme? ¡Oh, oh, perdón! ¿Pero qué? ¿Hola? ¿Entonces por qué quisieras ser recordado? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!